¿Cómo está el tema de Bandurria? Se sabe que ya tiene varios años que no se hacen las investigaciones. Bueno, en principio debo de partir por señalar a la población que nosotros no tenemos una dirección regional de cultura. Si la tuviéramos como la tienen todos los gobiernos regionales, quizás podríamos tener con claridad cómo está el estado situacional de nuestros recursos arqueológicos. No, la parte de turismo ve algunos aspectos relacionados a estos sectores. Eso partiendo, tenemos una debilidad en esa parte. Sin embargo, cuando asumo la dirección regional de comercio exterior y turismo, he mostrado un especial interés por Bandurria. Debido a que, muy bien, si nosotros tenemos en la parte norte Caral, pero para los huachanos, para los que vivimos en Huacho, para nosotros nuestra esencia, nuestra alma es Bandurria como centro arqueológico. En el 2014 hubo una intervención de inversión pública en este centro arqueológico, pero yo me encuentro con la ingrata sorpresa de que este proyecto no ha sido cerrado del todo, no ha sido liquidado, existe información que no está allí, que debería de estar, eso no permite cerrar rápidamente el proyecto. Ya yo mismo me he dirigido al Ministerio de Cultura, le he pasado la información, porque tengo toda la voluntad expresa de trabajar Bandurria, a través de una inversión pública. Pero esto no me permite, digamos, intervenir a través de Plan Copesco, que tiene recursos para financiar este tipo de proyectos a través del componente turístico. Entonces, estoy viendo de alguna forma qué es lo que hago. Yo me encontré con la asociación que en estos momentos está en Bandurria, dirigiendo los guiados en la zona arqueológica, a quienes felicito, por cierto, porque es una labor denodada que existe. Bandurria hoy por hoy, así como está, sin intervención pública, tiene 10.000 visitantes. 10.000 visitantes, imagínense. O sea, eso obedece a su ubicación estratégica, cerca al peaje, al ingreso de Huacho, cerca a la Panamericana. Pero estos 10.000 visitantes merecen mejor trato, en el sentido de que necesitamos mejorar las condiciones de recepción. Es por eso que hemos decidido ya, con la Gerencia de Desarrollo Económico, intervenir en las vías de acceso a través de un IOR, un proyecto de inversión pública rápida, de intervención inmediata, para poder mejorar el servicio de recepción. Me refiero a las vías de acceso. La recepción, ustedes han visto, Caral, tiene su mesa de sitio de espera, le llaman de comer. También su estacionamiento, señaléticas, mejoramiento de algunos accesos. Eso se va a realizar en la inmediatez, en nuestra gestión. Y con relación al tema de la inversión del año 2014, ¿cómo se va a hacer ahí? Bueno, ese es un tema que ya yo he informado al Ministerio de Cultura. Ellos, en su área de proyectos de inversión pública, que ve estos temas, porque el tema realmente del Ministerio de Cultura es bien delicado. Ellos tienen ciertos parámetros, que es difícil y bien tedioso intervenir en estos temas arqueológicos. Sin embargo, yo le he expresado mi voluntad, como director regional de Comercio Exterior, perteneciente a la gestión y por, digamos, decisión y voluntad del gobernador, el ingeniero Ricardo Chavarría, de intervenir en Bandurria. Pero hasta que se cierre y se liquide este proyecto, no voy a poder. No se va a poder hacer otro tipo de inversión y seguir con las investigaciones. En la parte arqueológica no, pero en la parte de ingreso, de recepción y de mejores condiciones para el visitante, sí lo vamos a hacer. Como ya he expresado para la comunidad huachana, vamos a intervenir en Bandurria en el tema de recepción y mejores condiciones de recepción al visitante.